Bien, tenemos a la doctora Natalia Francisco que está aquí con nosotros. Ella hace una labor muy bonita, que es asistir en la reproducción humana, o sea, las mujeres que quieren tener hijos, que no pueden, todo ese tipo de cosas. Hay una serie de razones que lo provocan y ella ayuda a dar vida. Bienvenida Natalia. Gracias, muy bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí con usted. Yo creo que es una bendición de Dios lo conocimiento para esas técnicas, esas prácticas de ayudar a las mujeres que quieren ser madres, a que sean madres. Porque ahora hay un lote de mujeres que no quieren, dicen que no, que no, que no y que no, y que no es necesario. Y hay una tendencia mundial de que mujeres no, que no, y ya, que no quieren tener hijos y ya. Bueno, hay que respetarlas, yo las respeto. Ahora, las que tienen, las que quieren tener, que yo me inclino por eso, hay que ayudarlas. ¿Qué tú haces? Así es. Incluso hay mujeres que postergan la maternidad, realmente. Sí. Sí, son muy exitosas en cuanto a su trabajo, postergan un poco más y ya cuando deciden, entonces ahí es que viene un poquito de dificultad para llegar a lograr ese sueño tan anhelado de ser madres. Sí, porque yo creo que es un, es prodigioso, tú poder dar vida. Sí, algo muy bonito. Eso yo lo siento así y lo percibo. Y tú tienes muchos casos de eso que tú haces, como, me hablabas fuera de cámara de la etapa embrionaria, cómo se hace todo. Sí, realmente dependiendo de la condición o el factor que presente ya sea una pareja, entonces se le plantea un tratamiento, en este caso sería de reproducción asistida, como habíamos conversado fuera de cámara, de alta complejidad, donde se estimula de manera controlada los ovarios de la paciente y se extraen los ovocitos fuera de su cuerpo y se ponen a fertilizar en un medio especializado con los espermatozoides de su pareja. Luego, al cabo de unos cinco a seis días, se observa el desarrollo embrionario en un laboratorio especializado para luego realizar la transferencia de embriones, que es dentro, se colocan los embriones con una cánula especializada dentro del útero. Y entonces viene ya, yo tengo un caso de que, de una señorita, de una señora que se hizo el procedimiento y a los tres años salió embarazada, sí, sin más ni más. ¿Cómo se aplica el fenómeno? Porque ella tenía la trompa... Obstruida. Sí. Eso va a depender primero en qué extremo de la trompa o la distancia en el cual se observaba la obstrucción. Porque si es distal, a veces simplemente por un moco, al hacer la histerosalpingografía, que es el estudio donde se inyecta un medio de contraste y nos hace o nos dibuja realmente la cavidad uterina y las trompas, y este puede por sí solo liberar esa obstrucción. Ya, entonces parece que eso fue lo que pasó. Sí, parece que eso fue lo que pasó. Qué bueno, qué bueno porque el procedimiento, hay que querer mucho tener un hijo para el procedimiento realmente. ¿Hay muchos casos de esto en el país? Sí, hay muchos casos. Realmente se presenta en una pareja infertil un 15%, pero actualmente ha incrementado. Dentro de la pareja infertil, claro está, pero actualmente ha incrementado porque existen varios factores que se presentan. También lo que es el estilo de vida, dependiendo de lo que presente cada uno. Una de las entidades más frecuentes, por ejemplo, a pesar de la obstrucción tubárica en las mujeres, son los miomas uterinos. Uno de estos factores, los polipoendometriales, que son como si fueran una pequeña masa que se encuentra dentro de la cavidad uterina, o sea, en el endometrio. También ovario poliquístico es muy frecuente en las pacientes porque la calidad de los ovocitos no son muy viables. Entonces, también la calidad de los espermas, hablando ya de la pareja, el esposo, un paciente con varicocele, un trauma testicular, un paciente que presente algún quiste a nivel testicular, o simplemente que en el eyaculado no presente, solamente presenta el líquido seminal, pero al evidenciar este en un microscopio no se ven los espermatozoides, entonces se realiza una biopsia testicular, donde del tejido se extraen los espermatozoides, se visualiza un microscopio, entonces este se pone en contacto con los ovocitos de la paciente. La maternidad es un asunto de dos, el papá y la mamá. A veces no es la mujer la que tiene el problema, sino que es el varón, entonces lo que se estila es estudiarlo a los dos. Sí, eso es un 50 y un 50, es a los dos que hay que estudiarlo, no solamente a la mujer, sino al hombre, porque realmente si no hay una conexión entre el espermatozoide, que en verdad es quien le da el sexo al bebé, entonces ella hace la conexión con el ovocito, no va a ocurrir una fecundación y posteriormente un embarazo no se va a lograr. Una pregunta, ¿hay experiencias de éxito tuyas? Sí, gracias a ella. ¿Qué tú sientes cuando sale un bebé que tú has ayudado? Una satisfacción. ¿Tú haces casi una labor de Dios? Sí, él es que me utiliza a mí como instrumento para dar ese, aportar ese granito de arena en esa pareja, esa familia que pueda incrementar un poco más y es una alegría para mí, una satisfacción de ver cómo yo aporté en ese granito de arena de ver a esa pareja feliz y lograr su objetivo de tener un bebé. ¿Por qué los niños que nacen con ese procedimiento, por lo menos los que yo conozco, que son muchos, salen con tanto cabello? ¿Te ha pasado? Todo es genética. Tú lo, tú lo, tú lo, tú lo habías visualizado. Sí, lo he observado, pero eso es genética. Yo fui a ver a un médico, fui con una amiga y le llevaron a un bebé que pareció un peluchito, así, así, así. Y después él tiene en su consultorio muchísimo, todos los niños que tenía. La mayoría que han nacido. Y será por eso. No, no tiene nada que ver. Eso es genético ya a nivel familiar, sí. Ya, entonces sígueme contando, ¿existe en el país la tecnología, la técnica para todos esos procedimientos, para que sean exitosos, para que no haya invasión ni nada de eso? Claro que sí, en nuestro país hace más de 20 años existía, o sea, iniciaron con esa tendencia acá. Aquí incluso hay varias clínicas, ya en el país, donde trabajan la fertilización in vitro. Donde aquí en República Dominicana no necesariamente tienen que irse al extranjero a realizarse los procedimientos, aquí contamos con esa tecnología. ¿Dónde tú aprendiste? ¿Dónde tú estudiaste? Yo estudié en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en un instituto que se llama Instituto de Ginecología y Infertilidad, y FER se llama. Ya, y tú estudiaste medicina aquí. Sí, en la ciudad de San Francisco me formé, en la UCNE, como médico general. Luego me trasladé acá, al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y posterior ahí a hacer ginecología, y luego me trasladé a Buenos Aires. Ya, y no hay mucha competencia, porque dijiste que hay varias clínicas. Sí, hay varias clínicas, pero todos trabajamos, como quien dice, en conjunto, no hay competencia realmente. Entonces, a mí me gustaría que pongan el teléfono para las personas que quieran tener hijos, que tienen dificultades y eso, hagan su pregunta a la doctora Natalia, me ayuden a hacer la entrevista, porque yo fui madre, yo fui sumamente fértil. Si por mi marido hubiese sido, yo tuviera tres, ni siquiera como diez muchachos, porque yo me embarazaba fácil, yo no tuve problemas nunca, gracias a Dios. Y nada, tuve mis hijos, tuve tres hijos, que era la familia que yo siempre pensé que iba a tener. Soy feliz con ellos. Bueno, ahora la gente, después que pasan los problemas y eso, la gente dice, bueno, como lo pasó en San Francisco, con los muchachitos que se mataron en un accidente, mucha gente está buscando culpable y esa cosa, pero nada, yo no creo que ninguna madre cría a su hijo mal. Hay que poner su límite, poner su régimen en sí, porque, para evitar eso, cuando el bebé está chiquito, da gateando, que va a poner la mano en el tomacorriente, usted le quita la mano para que no se le trucute, porque si no se la quita, se le trucuta. Eso, yo siempre pongo eso de ejemplo, porque en la medida que van creciendo, van, uno, uno como ser humano va enfrentando el peligro, enfrentando peligro, 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 y más una sociedad como esta, entonces hay que ponerse en el peligro y tratar de ayudar a los muchachos que no se expongan tanto al peligro. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buen día. Sí, a su orden. Yo quiero saber los pasos que puedo dar para hacer una reconstrucción de trompa. ¿Una reconstrucción? Una canalización. Una canalización. Lo ideal primero es valorar la edad de la paciente y luego de ésta hacerse los estudios correspondientes, por ejemplo, uno de estos es la laparoscopía diagnóstica, donde vamos a evidenciar primero qué tanto recepcionaron de las trompas y si es factible realizar la recanalización de las trompas. Eso es lo ideal. ¿Eso tú lo haces? Sí. Bien. Este, gracias por su llamada y su pregunta. Hay mucha gente que quiere tener hijos, hay gente que, como usted decía, que no quiere tener hijos, pero los que quieren que nos llamen. Hay otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. Yo me sometí a todo el procedimiento. Me hice la etiriosalpingografía, todo. Mis trompas están bien, pero hasta una inseminación me hice. Mi problema en sí es la ovulación, que supuestamente yo no ovulo, aunque yo veo mi menstruación antes de los tres, entonces me hicieron una inseminación con los espermas de mi esposa. Y resultó que a los 15 días cuando me tenía la cita nuevamente con la ginecóloga, me dicen que los espermas no fueron suficientes. ¿Qué usted me puede decir al respecto? Mira, primero en cuanto a la calidad espermática, se debe de realizar, previo o antes de someter a un paciente a un procedimiento, estudiarlo bien. O sea, realizar lo que es el estudio de la pareja infértil, un perfil hormonal completo, la esteriosalpingografía, como ya había mencionado, y un estudio de esperma, que es el espermatograma. Y en base a eso es que se va a valorar si la calidad espermática es viable o no para hacer una inseminación artificial o se pasaría a una alta complejidad. Pero en el caso de que se realiza la capacitación previo, antes de realizar una inseminación, uno visualiza los espermatozoides antes de realizar el procedimiento. Si no es viable, entonces el procedimiento automáticamente se cancela, se posterga y se cambiaría entonces a otro tipo de tratamiento de reproducción asistida. ¿Hay otras alternativas de reproducción asistida? Sí. Todo va a depender, a pesar de la inseminación, que es una de las bajas complejidades, que es el depósito de los espermas dentro de la cavidad del útero. Hay que valorar cómo es la movilidad de los espermas, la cantidad si son anormales o no, y entonces en base a eso, si son viables para ser fecundado ya dentro del útero, si califica para una inseminación, si esta no califica, entonces se hace una fertilización in vitro, que es extraer los ovocitos del cuerpo y hacer todo lo que pasa de manera natural dentro del cuerpo, fuera, en un medio especializado. ¿Eso se puede hacer? Sí. O sea, que la señora no pierda las esperanzas. Tenemos la llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. Una preguntita para la doctora, por favor. Sí, hágala, hágala. Sí, cómo no. Un hombre que tiene una prostatectomía radical, que ya no produce el líquido seminal, ¿verdad? ¿Con los procedimientos técnicos es posible extraer los espermatozoides de los testículos y embarazar a una mujer? Lo ideal es realmente ya hacer un procedimiento con semen de donante. ¿Semen de donante? Sí. Se valora muchas cosas y ya se practicaría el procedimiento con el semen de donante. Ya. O sea que, bueno, mala noticia entonces para él. Pues no mala, porque si usted quiere. No, se valora mucho. Si usted no tiene hijo, ¿es mejor adoptar así? No. O sea, semen de donante, o sea, tú sabes de dónde viene. O sea, hay gente que adopta a un niño. Sí. De Juan de los Palotes. Conozco un caso de los hijos, la familia de hijos que adoptó a un muchacho y el muchacho lo mató a ellos para quedarse con el dinero. O sea, pero si tú sabes de dónde viene el origen. Claro, para hacer lo que pasa con los esperma donado o los ovocitos donado, que también existe. ¿Ah, se da? Sí. Se hace lo que es un estudio genético de la persona completamente y un screening en cuanto a la serología antes y se califica también, porque hay ciertos parámetros para ver si califica para él o ella donar a esa paciente. Totalmente. ¿Eso se puede ver? La ciencia está muy adelantada. La ciencia está. Tenemos la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero decirle una pregunta a la doctora. ¿Que si una persona que ya no está menstruando puede hacer ese procedimiento? Va a depender primero de la edad que tenga la paciente y si no está menstruando es una paciente que ya está en menopausia. Realmente son pacientes que entran al programa de ovodonación. Pero también va a depender la edad a la cual califica para ver si ella puede hacer o no el procedimiento. Ya. Porque he visto en lo periódico casos muy excepcional de mujeres de 62 años, 63 años que han parido los hijos de las hijas. Sí, se da ese caso. Sí, y eso salió recientemente. Hay otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. Haga su pregunta. Yo quería hacer una pregunta a la doctora. Sí. Haga su pregunta. Tengo una. Tengo una niña que tiene 17 años y ella tiene cuatro meses que no ha vencido. Entonces, la última vez que le hice de tonografía salió con quise. Y no sé ahora qué usaría porque volvió a lo mismo. Sí. Es una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico. Realmente lo ideal es hacer un perfil hormonal y tratar la entidad, ya sea con unos anticonceptivos específicamente para el síndrome de ovario poliquístico. Pero hay que valorar otros parámetros mediante el perfil hormonal. Porque ya, porque el ovario poliquístico también la paciente entra en menorrea, tiene un desequilibrio hormonal y altera todo lo que es el metabolismo por aumento de la insulina. Ya. Yo tenía la sospecha hace como 10 años de que muchas muchachas tomaban patria anticonceptiva y cuando querían tener hijos no se embarazan. Hay una relación con eso porque tengo muchos casos. De hecho, se trató aquí en el programa esa posibilidad. Mire qué sucede. Si una paciente está sometida a anticonceptivos, los ovarios van a entrar en reposo porque están suplementados por hormonas exógenas, las cuales son a través de los anticonceptivos. Inmediatamente la paciente deje de tomar anticonceptivo, va a ver sangrado por deprivación por dejar de utilizar lo anticonceptivo y sus hormonas van a comenzar endógenas, van a iniciar otra vez todo su proceso natural. Arrancar inmediatamente y luego se revalora para hacer el procedimiento. En qué periodo más o menos porque, bueno, tratamos aquí como algunos 10 casos de muchachas que querían y no sabían, iban a embarazadas y era porque tenían 5 años tomando la patria. No necesariamente, había que investigar otra condición por la cual no había permitido ese embarazo. O sea, no tiene nada. No tiene nada que ver. Bueno, estamos abiertos a la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta para la doctora. Hágase. Yo quería preguntarle a la doctora si, por ejemplo, en un hombre influye mucho la cantidad de semen que desplaza el hombre al útero de la mujer. ¿Eso eso influye para que la mujer quede embarazada así o no? No, no va a influir. Va a influir la calidad del esperma, la movilidad y cómo este, o sea, la movilidad, si es una movilidad rápida, cómo llegue a fecundar y si está la paciente, o sea, la chica, en su etapa fértil para poder lograr ese embarazo y que esté todo adecuado para lograr la fecundación en ese momento. Qué interesante. Muchos padres se han llamado varones. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Sí, hágasela. Este, yo tengo un problema en un ovario que tengo supuestamente un líquido. Entonces, mi esposo y yo queremos tener hijos. Yo quería saber si eso impedía que yo pueda tenerlo. ¿Qué tipo de líquido? Quizás sea un quiste en el ovario que tengas. No, no, no dice que es un quiste. Es como un líquido en el fondo del saco, algo así. No, pero que hay que revalorar ciertas cosas porque quizás sea una enfermedad pélvica inflamatoria, repetición, cae líquido en el fondo del saco y al momento quizás que tú tengas relaciones sexuales, te da molestia y dolores o irritación peritoneal. Lo que hay que hacer es extraerlo y medicarlo. Extraerlo, medicarlo y está crédito para concebir. Sí, sí, sus óvulos están bien y tiene su útero ahí. Hay que revalorar muchas cosas. O sea, no simplemente lo que, ok, tiene un líquido. Es que hay que valorar lo que es un screening del estudio de la pareja infértil. Sí, sí. Este, Natalia, decía que hay muchos varones haciendo preguntas. Tenemos detrás llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, a su orden. Esa es su pregunta. Ah, mi pregunta es que a mí me prepararon a los 24 años y yo desearía, no sé, reintentar si se pudiera. ¿Cuántos años usted tiene? Treinta y dos. Treinta y dos. Ok, mira, lo ideal es ver, hacer una laparoscopía diagnóstica, como había mencionado anteriormente, para ver qué tanto te reseccionaron, o sea, qué tanto te cortaron las trompas y revalorar si es viable o no la recanalización y además de hacer un perfil hormonal para ver cómo están tus hormonas de la reproducción y valorar la calidad de esperma de tu esposo. Pero en este caso es enfocarnos lo que es la cantidad que te reseccionaron de las trompas para revalorar si es o no viable la recanalización. Bueno, ya tiene edad para tener hijos todavía. O sea, es un error uno prepararse tan temprano. No es lo ideal. O sea, no es lo ideal, pero nada. A veces la mujer decide, yo decidí, te quiero a Andrés que iba a tener y lo tuve y ya. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, haga su pregunta. A la doctora, yo quiero preguntarle qué tan fiable es la in vitro, porque yo me hice una y falló. Al final lo que tuve fue un aborto bioquímico. ¿Un? ¿Perdón? Un aborto. Ok. Mira. Ningún procedimiento de infertilidad, o sea, de reproducción asistida, te va a garantizar un embarazo un 100%. Esto va a garantizar, es simplemente aumentar el chance de embarazo en cada ciclo. Tiene un porcentaje aproximadamente de un 60% en un 80%, pero todo va a depender, primero, de que la calidad de los ovocitos, cómo fueron al momento de la extracción, si fueron maduros o no, como decimos nosotros, metafase 2, y la calidad de espermática. Son varias vertientes en lo que son las técnicas de reproducción asistida. Uno puede ser in vitro, que es simplemente colocar los ovocitos alrededor, en un medio especializado, y solamente los espermas, para que lleguen directamente, o un ICSI, que se llama inyección intracitoplasmática, que es inyectar el espermatozoide dentro de cada ovocito. Sí puede ocurrir lo que es un aborto luego de un procedimiento. Recuerda que todo lo que pasa de manera natural, dentro del cuerpo, esta vez va a ser fuera de tu cuerpo, lo que es la fecundación, y luego se transfiere. Ya sigue su curso como si fuese un embarazo natural. O sea que estamos viendo dos formas. Una última llamada vamos a recibir. A la gente le ha gustado el tema. Buenos días. Buenos días. Haga su pregunta. Sí, doctora, yo quiero hacer una pregunta. Mi hija se hizo una sonografía el pasado sábado, y le salió que tiene el útero engrosado y tiene líquido en el útero. ¿No será el endometrio engrosado, la capa más interna? Debe de ser. Mira, a tu hija debería de investigarse. Lo ideal sería tomar una biopsia para descartar cualquier entidad endometrial para ser tratada, y ese líquido también extraerlo al mismo tiempo y biopsiarlo, mandarlo a estudiar. Bueno, ¿dónde está Natalia? ¿Dónde está tu clínica? ¿Dónde está tu consultorio eso? Bueno, yo estoy en la Torre Profesional Cape, que es en la calle Pedro Enrique Sureña, número 83, en la suite 304, al igual que en Profamilia y en Ufijero. Ya. Hay un teléfono de Profamilia, ustedes pueden llamar al 809-689-0141. Eso en Profamilia, la pueden localizar ahí, y ahí también se les da información. Con respecto a dos. Así que nada, mira, tú viste, voy, la gente está interesada en el tema, o sea que te dejamos un espacio para que vuelva otra vez. Ay, gracias. Señores, gracias a ustedes por su atención. Yo vengo al martes otra vez, venimos en vivo, el martes día de la Mercedes, pero no me perdonan, yo quería grabar, me dijeron que no. Así que ya ustedes saben, vamos a ver ahora al chef Miguel Rincón, que está aquí con nosotros con una ensalada Federico, él tiene un invitado muy simpático aquí, así que disfrútenlo. Pasen felices todo el día, y lo dejo con el chef Rincón y su invitado. Gracias. Gracias. Gracias.